mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal el día de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador bueno el día de hoy 25 de marzo estamos en campeche se celebró la reunión de seguridad temprano como siempre el día de hoy el presidente realizó la conmemoración de la batalla de champotón en campeche señala que calak mul es como el nueva york de los mayas que fue uno de los centros ceremoniales más importantes de esta cultura además este estado es uno de los más seguros del país que se caracteriza por ser un pueblo trabajador lleno de cultura e historia es el primer estado en estar en semáforo epidemiológico verde desde hace varias semanas por lo que se espera el próximo regreso a clases presenciales en 137 escuelas de la región el presidente comenta que existe una estrategia política en contra de la cuarta transformación por parte del ine tratando de limitar en la próxima cámara de diputados la representación de morena modificando las reglas e ignorando la voluntad del pueblo en un intento de detener las reformas necesarias para el bienestar de los mexicanos señala que suspenderá sus giras públicas para respetar la veda electoral el presidente señala que para obtener vacunas es necesaria la diplomacia que está por encima de las hegemonías políticas por lo que méxico se relaciona con todos los países privilegiando la salud de los mexicanos sobre las vacunas falsas incautadas en campeche estas nada tienen que ver con el gobierno de méxico o con el gobierno de rusia ya que han identificado los envases y se trata de vacunas apócrifas sobre la estrategia de vacunación se concluirá con los adultos mayores para después continuar con los maestros no ya no no vamos a estar en giras la última va a ser la de mañana que vamos el fin de semana vamos a estar en chihuahua vamos a juárez y vamos a la laguna a durango y a coahuila y hasta ahí ah sí el día el 30 es el informe en palacio nacional y el 31 que es miércoles en tabasco y entonces sí entonces ustedes si este carmen tú este todas y todos pues van a poder descansar unos días hasta el lunes regresamos a las mañaneras no solamente para reuniones pero cerradas sin medios y tampoco con este personas con la gente sino nada más con servidores públicos para revisar proyectos y este avance de obras y demás pero todo a puertas cerradas muy bien gracias ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario la conferencia del presidente andrés manuel lópez obrador en cinco minutos o menos